Solo hablan porque pueden, no meditan lo que dicen Solo hablan porque tienen boca, el género contradicen Doble H consciente, así es el concepto de este movimiento Y desde años atrás, en la escena todo se mantiene violento Y pues lo siento, media la tarea de acabar con esto Porque me suena ridículo y en serio apesta Porque me suena mejor el hip hop honesta Que andar por ahí diciendo que yo y la metralleta Porque no importa que tipo de música hagas y nuevo un mensaje Que pueda despejar tu mente y ampliar tu paisaje Mira que traje rap con coraje Prefiero cantarle la vida que un ultraje Prefiero cantarle el amor que andar cantando de algo que me traje Solo hablan porque pueden, no me importa lo que dicen Las variadas lenguas que detrás caminan y maldicen Solo hablan porque saben que es lo que te va a vender Y la mentalidad del niño que escucha se va a joder No tienes idea de lo que tu música puede hacer en la mente del muchacho En el momento de crecer, pues te vengo a hacer perder Porque yo tengo el poder de, con palabras más conscientes Esturra mierda perecer Solo quiero ver morir los principios de unos cuantos Que se han ganado lo suyo, men a costa de arrebatos Pa' esos vatos que creen que todos somos novatos Yo estas letras me las saco en mis noches de arrebato Lento y como platicado, así como que de lado Mi estado no es Nuevo León, wey, mi estado es elevado Firme como un buen soldado, como un árbol bien plantado Como un témpano de hielo de la mente bien helado Y con los ojos achinados por las hierbas que he inhalado Arriba de una estrella, es donde el texto es redactado Escucho rap a menudo, siguen hablando de lo mismo La filosofía basada en delincuencia y carnalismo Aunque suene diferente, hablo con autenticidad Siempre intentando demostrar algo de rap con calidad Porque no vengo a hablarte, ni de drogas, ni de gente Que solo andando en bola, es como si atreven a darte frente Traigo rap con otro rumbo y otros pedos en la mente Se me hace más importante hacer que despierte mi gente Si esto fuera una película, yo soy el divergente Soy de los discriminados por pensarle diferente Pero no incoherente, por eso lo expreso para mi gente Solo hablo cuando tengo que sacar algo de carácter urgente Y en tono de mente Escucha, ven tantito güey, el pedo es diferente El malandreo siempre miente Esto se hizo pa' unir la gente No pa' andar viendo quién es mejor de delincuente Me dan ganas de prenderles un petardo en el ojete A toda esa gente, de paso al presidente Yo defiendo mi cultura, solo hablan porque pueden Yo defiendo mi estructura, digo lo que no se atreven Traigo rap recién salido, calientito pa' que prueben Dicen que después de la primer mordida las neuronas se te mueven Hace que el portador se te renueve Con las letras que redacta el de los miles Nueve, nueve El quinto mes My MC